hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con otro vídeo más de electrónica núñez tutoriales este día como ves tenemos nuevamente nuestro banco de trabajo esta pantalla de la marca samsung una pantalla de 43 pulgadas la cual también está representando una falla común mira este tipo de televisores la falla que representa es que se queda sin imagen ahí vemos efectivamente que el televisor arranca vemos que se activa de manera correcta el backlight pero no tenemos imagen esto es una falla común que todos aquellos que nos dedicamos a este tipo de reparaciones sabemos qué hacer o qué son las trabajar para resolver estas fallas ok más aún si sigues mis vídeos ya sabrás aplicar muchos métodos de reparación con los cuales sin ninguna complicación va a resolver este tipo de averías pero acá en el canal hay colegas que recién se inician y también pues esta información es de mucha utilidad así es de que nosotros vamos a seguir un proceso de reparación vamos a hacer las pruebas un tanto rápido para diagnosticar qué es lo que está sucediendo acá y darle solución a esta avería si tú estás interesado quédate hasta el final del vídeo aplica paso a paso lo que nosotros enseñamos y sin duda vas a aprender a reparar estos televisores de la nueva generación muy bien señores comenzamos muy bien amigos entonces las pruebas que hacemos son las siguientes nos ubicamos directamente a vdd que de 16 voltios ya con el televisor arrancado y como ves no hay voltaje esto es una prueba rápida para determinar si la tecón está trabajando sí o no el voltaje de entrada es correcto entonces vamos a desconectar uno de los flex para verificar si desconectando lo hay presencia de voltaje en vdd si hubiese voltaje entonces ya sabemos que es el sector del panel que está en corto entonces trabajaremos ahí chequeamos nuevamente el punto de prueba vdd de 16 voltios y mira no hay voltaje procedemos entonces a desconectar el otro cable flexible si al desconectarlo aparece el voltaje en la tecón entonces conectaremos el flex 1 y sólo vamos a trabajar en el sector del flex 2 porque ahí debe haber un problema chequeamos nuevamente mira tampoco hay voltaje entonces acá tenemos una tarjeta tecón en corto para chequear esto entonces nosotros hacemos una prueba mira acá vamos a monitorear vgl conectamos el tresor a la red eléctrica ves ahí tuvimos un disparo de voltaje vgl eso significa que el conversor dss si está trabajando pero se cancelan los voltajes porque detecta un cortocircuito chequeamos este otro punto de prueba hacemos exactamente lo mismo esperamos que el tesoro arranque y mira en el arrancón los voltajes llegan pero se cancelan entonces esto es porque dentro de la tecón tenemos un componente o algunos componentes que están en cortocircuito debemos de buscar entonces ese cortocircuito mira aquí está el punto de prueba va vdd de 16 voltios hacemos exactamente la misma prueba desconectamos volvemos a conectar y esperemos a ver si hay un disparo de voltaje mira ahí está perfecto señores entonces cuando vemos una falla como ésta sabemos que es algo dentro de la misma tecón que está en cortocircuito eso podría deberse a directamente problema en alguno de los integrados el que más falla comúnmente en este tipo de tarjetas es el integrado corrector de gamma puedes identificarlo si él está calentando demasiado o directamente algún condensador smd o algún rectificador nosotros para hacer una prueba y analizar qué es lo que está sucediendo hacemos una lectura de rectificador como ya lo he enseñado en otros vídeos ok colocamos el multímetro directamente en la escala de rectificadores verificamos cada lado de si bien el voltaje del conversor y vemos esto a un extremo negativo de rechasis y al otro extremo lectura de rectificador si aquí estuviera cruzado entonces sabemos directamente que el condensador que está dañado o el integrado correspondiente a donde conecta ese voltaje si tenemos condensadores que no generen la lectura de rectificador pues no nos preocupamos en este momento porque lo que nos interesa es que haya cortocircuito y estos sectores vemos que están en perfecto estado pasamos entonces a los componentes asociados al conversor de cdc y en él vamos a verificar los puntos de prueba mira acá tenemos este punto de prueba muchos de ellos van a generar inmediatamente una lectura de rectificador o directamente cruzado mira todos estos están bien esta prueba se hace muy muy rápido no necesitamos complicarnos recuerda que no tenemos el diagrama nos toca aplicar este tipo de métodos aquí tenemos este punto de prueba que está cruzado directamente a negativo tierra chasis ok ahí está tenemos este otro acá también a negativo tierra chasis estos dos los vamos a marcar son los que están con conexión a negativo tierra chasis tenemos estos otros se quedamos acá todo bien si queremos este mira otro negativo tierra chasis ya llevamos tres son tres sectores que debemos de chequear acá y lo que chequeamos son los condensadores gcmd los rectificadores y transistores mira acá tenemos más puntos a negativo tierra chasis ok sobre todo este sector de acá es el que más hemos visto con puntos de prueba que están con conexión a negativo tierra chasis eso no es correcto porque aquí son puntos de prueba de voltajes o señales de late con chequeamos los condensadores y mira lo que está pasando en ambos extremos están marcando negativo tierra chasis ok ahí puedes observar cuando vemos este tipo de fallas pues sin duda acá tenemos componentes en corto ok aquí son sus fuentes si alguna de ellas está en corto eso es lo que podría estar provocando que se bajen si caigan los voltajes en la tecón entonces tenemos este rectificador acá mira un extremo de rectificador negativo tierra chasis y el otro extremo también negativo tierra chasis entonces tenemos duda en que acá sea el rectificador el que esté variado o algún condensador en corto procedemos nosotros directamente a desconectar lo que sería pues este rectificador y hacer las pruebas después a los condensadores muy bien amigos ya lo hemos desconectado ahora rápidamente vamos a chequear cómo se encuentran los condensadores mira un extremo ok ya no tenemos el corto circuito directamente conexión a negativo tierra chasis pero tenemos una resistencia eso es bastante dudoso pero también a la vez es bueno porque recuerda que acá había un corto circuito lo recomendable es que retiremos los condensadores y lo verifiquemos de manera externa para chequear si ellos definitivamente están trabajando de manera correcta pero como nosotros lo que buscamos acá es directamente un corto circuito circuito vemos que habiendo retirado el rectificador ya no hay corto circuito mira aquí marcaba negativo tercias y ambos extremos entonces señores lo que está pasando acá es que directamente es este rectificador el que está cruzado vamos a chequearlo acá muy bien ahí como puedes ver efectivamente es un rectificador que está cruzado vamos a buscar un reemplazo correspondiente en cuanto a los reemplazos debe de saber que este tipo de rectificadores sólo vienen con códigos por tanto buscar un reemplazo es bastante difícil yo rápidamente acudo a mis tarjetas de reciclaje aquí tenemos muchos rectificadores que son de la misma serie que trabajan en el mismo sector por tanto uno de ellos será el que utilizaré para realizar este trabajo muy bien amigos entonces ya está colocado verificamos acá nuevamente el punto de prueba y ya no tenemos corto circuito ok tenemos por acá otro punto que también estaba con relación a negativo tierra chasis y mira ya no está ya no está en corto tenemos otro por acá este sí todavía está marcando que hay corto pero nos hemos dado cuenta que acá hay una bobina de conexión al negativo tierra chasis por tanto así es esta tarjeta de ese punto no vamos a dudar entonces señores habiendo revisado todos estos sectores y sólo encontramos que en la zona de ese conversor de cdc donde estaba el rectificador había corto entonces vamos a proceder a tomar lectura a los puntos correspondientes vamos a esperar que se arranque muy bien ahí ya encendió y vamos a chequear los puntos de de prueba que estuvimos revisando a un inicio tenemos aquí vdd y observa ahora sí efectivamente 16.1 voltios ahí tenemos ya prácticamente la te con trabajando de manera correcta si no tuviéramos el voltaje de 16 voltios acá seguiríamos con el mismo mismo problema aquí está el voltaje vgl el voltaje vgh y vemos que todo está trabajando de manera correcta entonces señores como pudieron observar hemos hecho una revisión bastante sencilla pero con resultados satisfactorios si tienes el diagrama de estas de con pues vale la pena que lo compartas acá en el canal para que otras colegas también puedan beneficiarse con este tipo de de información muy bien entonces habiendo chequeado que ya hay presencia de los voltajes en la tarjeta tecón no vamos a desconfiar de la tarjeta previas al panel sino que directamente vamos a conectar nuevamente y vamos a ver si el panel ahora sí entrega señal de vídeo muy bien muy bien amigos ahí ya ha encendido vamos a ver acá perfecto señores ahí como pueden ver ahora sí ya tenemos el panel activo acá tocará nada más conectarle antena o cable visión para verificar si la imagen es correcta voy a proceder a conectarle antena muy bien amigos entonces como pueden ver efectivamente ahora sí ya tenemos el panel trabajando de manera correcta vamos a proceder a apagarlo vamos a encenderlo nuevamente ahí está muy bien como puedes apreciar de una forma fácil y sencilla hemos resuelto el problema que estaba representando esta pantalla de la marca samsung la falla consistía en un rectificador smd en corto habiendo hecho las pruebas pudimos identificarlo de una manera sencilla lo hemos reemplazado y ahora tenemos el panel activo nuevamente con este tipo de técnicas y métodos sencillos puede resolver este y muchos más problemas que representan los televisores de la nueva generación entonces señores este es otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica Nunes Tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial la la dar los Gracias.